Para contar una historia a través de la televisión es necesario seguir tres pasos. El primer paso es el de la preproducción, que consiste en la planeación y selección de personas que van a trabajar en la realización. ¡Acción! En la preproducción, la historia a grabar se encuentra en un guión que contiene los diálogos, los espacios físicos y los ambientes para hacer el programa de televisión. De acuerdo a estos detalles, se definen los requerimientos y costos hasta conocer quiénes serán los actores y los lugares donde se llevará a cabo el programa. Las locaciones son el espacio donde se graban cada una de las especificidades que aparecen en el guión. Entre las personas encargadas de acondicionar los lugares para las grabaciones se encuentran el director de arte, escenógrafos, utileros, vestuaristas y maquilladores. De acuerdo a la historia en el guión, los personajes se dividen en protagonistas, que son los personajes principales en los que gira la historia. Los antagonistas, que hacen el papel de oponerse a la vida del protagonista. En algunos casos, son tan importantes como el protagonista. Los secundarios, que son actores que rodean la vida de los protagonistas y antagonistas. Los extras cumplen un papel importante, son personas que aparecen en la historia y no se sabe nada de sus vidas. Sirven para llenar espacios públicos grandes como estadios, centros comerciales y demás. Con todas estas personas y requerimientos seleccionados, se hace el plan de grabación, que es una minuta donde se organizan los lugares y los personajes de acuerdo a la disposición de estos para grabar. El segundo paso es la producción o grabación. Aquí se graba todo el programa de televisión siguiendo las indicaciones anteriores en el plan de preproducción. El tercer y último paso es la postproducción o montaje, y es la terminación del programa. Consiste en la unión de todo lo grabado en el plan de grabación para darle sentido y orden a la historia que se verá en televisión.